Dos, uno, dígame el nove. Ok, primero les cojo por su entrega, su compromiso, además de ser una excelente competidora. Patricio y Pancho los capitanes se enfrentan para coger a su brazo derecho. Será una histórica. Listo, tres, dos, uno, va. Volvieron el clásico. Vamos, vamos, vamos. Salen con todo, no te confíes. Vamos, Patricio. ¡Vamos, vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario, Rosario, Rosario! ¡Has ganado Mane, Patricio! ¡Ya, Patricio, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Welcome, Prozent! ¡Por ahí, 100%! Tenemos que tener la primera opción ¡Vamos, vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos Niebre, vamos Niebre! ¡Va a tener muy bien! ¡Pasó! ¡Vamos Niebre! ¡Sigue, sigue, sigue! Patricio, el barril de la última y atención, va a pasar, va a pasar va a pasar ahora, Patricio se golpeó Pancho en la rodilla Patricio, la bolita tiene que continuar, ahí está Patricio Pancho adolorido lo atiende de inmediato tiene que seguir Patricio tiene que seguir, allí va Patricio Patricio Parodi va colocando la bolita roja se aproxima los paramédicos se están atendiendo a Pancho da Patricio, en la última Pancho, muy adolorido, rodilla derecha Patricio, se le cae la bolita Patricio, Pancho sigue siendo atendido, allí va Patricio Parodi, Patricio va Patricio para cerrar se le cae la bolita Patricio Parodi en la última, Patricio se demora Patricio Pancho, atención, sigue siendo atendido el ganador escogerá su mano derecha entre las históricas da Patricio Patricio falla Patricio mientras tanto es atendido a Pancho es un poco complicado para Patricio concentrarse en este momento sabiendo que Pancho está así pero hay que cerrar el juego coloca ahora la bolita sabemos Patricio que no, 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 no se siente fácil ahí los paramédicos se están atendiendo a Pancho esperemos no sea nada considerado nada considerado oh Dios mío, por favor tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo Pancho fuerte Pancho fuerte da Patricio Parodi no le hable, por favor déjale que se concentre por favor Patricio, la última tranquilo, tranquilo Patricio ya se cae la bolita Patricio, tranquilo sabe que está preocupado por Pancho Pancho está siendo atendido en este momento tranquilo a Patricio última bolita Patricio Parodi está nervioso está nervioso hazlo con más calma Patricio hazlo con más calma teniendo en este momento Pancho el que gane escogerá una histórica como mano derecha Patricio se aproxima en peso en peso esto es verdad sí, claro y los pachilleros guerreros y combatientes como lo había pedido Ivánita Patricio y lo había pedido el público además en general bueno, Pancho se está recuperando se está reincorporando se está recuperando van a atender lo van a atender Patricio Patricio otra vez la bolita es difícil también la bolita se la dea yo creo que está muy nervioso la amistad es el margen de la competencia de la rivalidad a la hora de competir más allá de eso son todos grandes amigos y claro está preocupado por lo que le puede haber pasado a Pancho Rodríguez veremos veremos no sé si ha sido la hora de pisar mal hay una de hecho una repetición para ver en qué momento ha sucedido esto con Pancho ok ahora sí campana de Patricio que escogerá entre las históricas se va a ver a su compañero obviamente vamos a ver lógico aquí lo Panchito esto para para que los chicos de la de la nueva generación vamos vamos para la gente de esto es guerra que está con nosotros a ver vamos a ver hoy regresó el clásico que tú querías Guerrero frente a combatientes Patricio ganó esta prueba y tiene que coger entre las históricas bien siguen atendiendo Pancho ok Patricio tiene que venir al al estudio mientras a Pancho también lo van a traer aquí al estudio pero Patricio los guerreros han ganado la opción de elegir a su brazo derecho mujer vamos Patricio primero mandarle fuerza a Panchito ha tenido hoy un cortecito que no no es de gravedad felizmente señor Patricio usted acaba de ganar la competencia nombre mejor favor quién será su mano derecha en esta temporada vamos Patricio tienes que elegir entre las históricas Karen Melisa Paloma Duselia Luciana a quién escoges dice bien señor Patricio digo que los combatientes esta temporada se nieve con todo dice el nombre a la voz a la voz de tres dos uno y gabe el nombre ok primero la escojo por su entrega su compromiso además de ser una excelente competidora apoya muchísimo al equipo y viene años tras años sudando la camiseta de los guerreros escojo como brazo derecho a Melisa Loza Melisa Loza es guerrera brazo derecho de Patricio Marodi Melisa Loza se pone el uniforme bienvenida Diosa espectacular le estamos separando ya los equipos de combatientes y guerreros ojo atención se coloca su uniforme de guerrera Melisa Loza espectacular muy bien muy bien señor Tribunal de Zapancho con Renzo si me da impotencia no haberla podido elegir ganando esta es una rayita más para el tigre nomás y sé que con ella vamos a lograr lo que tanto hemos luchado estos años acá y es campeonato tu sabes que te voy a elegir tu sabes vamos con todo Ducelia vamos a ganar la temporada Ducelia la mejor competidora la poderosa el Bosú del 2022 rica todavía se está armando el equipo de los combatientes porque esta temporada si o si nos la llevamos como sea nos la llevamos bienvenida Ducelia que contenta de tener como combatientes los gritos los tengo como una pesadilla todos los días